Listo el derecho, el lanzamiento línea de Hit al Prado Central, ya notó el de tercera, va a notar también Hillard desde la segunda. Responde Betancourt, Hit van reservas, van reservas, el banco de todos los dominicanos y las estrellas ahora ganan cinco carreras por cero. Bueno, todas las situaciones presentadas, finalmente en esta aparece un batazo que permite, si no vaciar los sacos, dos por lo menos dentro, quedan dos en circulación. Y tendrá el partido cinco carreras por cero. Respondió Betancourt ahí el veterano receptor panameño de muchas participaciones en la liga. Y el encuentro se coloca cinco carreras a favor del conjunto oriental. Un disparo, un gran esfuerzo por parte de Liberato, jugando todo lo duro que pudo, pero Hillard había arrancado muy bien ese plato. Salieron con el picheo, dos out.